Córdova, ver con manifestaciones para pedir su intervención y hacer visible las necesidades de varios sectores, ciudadanos esperan en él. Parque 21 de mayo de este municipio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes son señalados y callados por el público que acudió en apoyo al presidente de la República, mismo que se espera llegue antes de las 10 y 30 de la mañana horas. Los personal de vectores piden basificaciones para el personal que ha colaborado por algunos años en la Secretaría de Salud. Al aseverar que este tipo de contratos no se deben negociar, sino asignar a los empleados que los merecen por antigüedad, las pancartas en color naranja y amarillo dan muestra de la inconformidad que algunos cordobeses tienen hacia la administración de la panista Leticia López Landero, a quien además de seguridad le piden regularización del servicio de agua potable, drenaje y pavimentación. Los citricultores del municipio de Álamo aseguran que están padeciendo una crisis económica, debido a que no han podido comercializar la producción de naranja a tangerina y valenciana. Sembrando vida dará empleo a 400.000 productores. Arícolas, Amlo Román, René Fierro Méndez y Ángel Tomás Hernández piden al mandatario federal intervenir para que el dueño del ingenio San José de Abajo, Rodolfo Perdomo Bueno, ubicado en el municipio de Cuitláhuac cubra la prima de antigüedad y quincenas caídas que se les adeudan a unos 100 empleados. En tanto, el secretario general del Sindicato Libre de Médicos al servicio del IMSS, Heriberto Rosete Martínez, dio a conocer el despido de 12 médicos, acto que se registró el pasado 31 de diciembre. El representante del sindicato acudió al evento público del manda federal acompañado los médicos despedidos y de agremiados que apoyaban la causa con gritos y pancartas. Sin embargo, éstas debieron ser bajadas porque causaban molestia entre los ciudadanos que acudieron para presenciar el mensaje que López Obrador dará en su último día de gira por el Estado.